las motocicletas honda dejaron de ser fabricadas en japón y nadie lo sabe ahora te voy a explicar toda la verdad sobre las motos honda y también te voy a explicar cómo vas a poder identificar que si tu moto o la que vas a comprar es de japón o de otros países así que no olvides dejar un buen like suscribirte aquí al canal y empecemos con este vídeo comenzando con el vídeo como todos sabemos la marca honda es una de las mejores marcas en el mercado de motocicletas y es por ello que nosotros al momento de comprar una motocicleta tenemos a las motos honda como una de las primeras opciones y como no pensarlo si nos ofrece estos hermosos modelos cuyos precios varían según el diseño de la moto pero si de algo estoy seguro es que la tienda donde compramos la motocicleta no nos informa dónde fueron fabricados estas motocicletas y se aprovechan de la creencia que tenemos que las motos honda fueron fabricadas en japón o en brasil por este motivo he decidido investigar y contarte toda la verdad sobre las motocicletas honda estado investigando y he visto que en las motos que he encontrado ninguna fueron fabricadas en japón o en brasil sin embargo lo que llegué a detectar en sus nuevos modelos es que casi todos han sido fabricados en diferentes países de asia pero esto no tendría nada de malo si es que el vendedor nos informara previamente sobre esto así que para estar seguro de que ellos nos puedan informar pero sobre todo evitar que nos mientan sobre el país de fabricación de sus motos así que en este vídeo te diré toda la verdad donde han sido fabricadas las nuevas motos honda y su lanzamiento al mercado también te enseñaremos a reconocer una verdadera honda japonesa así como también honda brasileña que sin duda son los modelos más buscados en el mercado así que empecemos la primera fabricación que empezaremos a reconocer en la fabricación japonesa al ser esta la fabricación más exclusiva de honda son pocos los modelos que actualmente salen a la venta de los cuales los más representativos tenemos al áfrica 750 el cual para saber si ha sido fabricado en japón sólo deben verificar que su serial del chasis o también llamado bin empiece con las letras j h2 cuyas letras identifican a todas las motocicletas honda japonesa así que si tú quieres saber que tu motocicleta honda ha sido fabricado en japón simplemente tienes que verificar los números de serie que las tres primeras letras coincidan con j h2 como segunda fabricación tenemos a las motos honda fabricadas en brasil cuyos modelos brasileros más conocidos tenemos a la motocicleta xl 200 el cual tuvo una gran acogida por los usuarios al igual que la tornado xr 250 cuyos modelos para saber si son fabricados en brasil simplemente debe verificar que su serial del chasis empiece con los alfanuméricos 9 c2 ya que estas letras identifican a todas las motos fabricadas en brasil de la marca honda nuevamente te repito que si tú quieres verificar que tu motocicleta ha sido fabricada en brasil simplemente detecta los alfanuméricos que empiecen con las tres principales letras 9 c2 que son los que representan al país de brasil como tercera fabricación tenemos a las motos fabricadas en la india cuyo modelo más conocido es la honda cbf 150 mb y la honda unicorn cuyas motocicletas para reconocer si son de la india deben mostrarnos en sus tres primeras letras del chasis las letras m4 estas letras identifican a todas las motos que han sido fabricadas en la in y por último la fabricación más utilizada por las motos honda en los últimos años son las motos honda de fabricación china cuyos modelos tenemos a la motocicleta xr 125 l lo cual fue uno de los modelos más demandados desde su lanzamiento también encontramos a la moto xr 150 l ambas son de fabricación china los podrás reconocer verificando que su serial del chasis empiecen con la letra lt m asimismo tenemos los modelos 125 twister y uno de sus lanzamientos la xr 190 zt estos modelos chinos los podrá reconocer verificando que su serial del chasis empiecen con las letras l a l otro de sus modelos chinos es la motocicleta cv 190 r cuyo número de serial empieza con la letra l w por y por último tenemos a la moto honda way en la cual para verificar que esta motocicleta es de fabricación china simplemente tienes que verificar que las letras del número del serial empiecen con la lt m recuerda que antes de revisar el chasis en todos los modelos honda deben verificar que este serial identificado cuente con 17 dígitos ahora que ya sabe reconocer una moto honda de que fabricación viene simplemente espero que me apoye dejándome un buen like y te suscribas al canal bueno gente un saludo para todos espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en un próximo vídeo un saludo